En ORT Noticias Con Heleno Bojel ¿Qué tal? Buenos días Pero muy buen día Porque está la mañana totalmente soleada Pues esto no es más que Pronóstico de calor más adelante, más tarde O por la tarde Ciudad Mante continúa con 24 grados Parece que ya Brincó a 25 grados Aquí hay 28 grados, o sea la temperatura ambiente Ya con este sol Que nos está iluminando totalmente Victoria Y que nos hace que el sensor De los termómetros aquí Pues este, tomen más vapor Y se vayan hacia arriba Ya son 28 grados la temperatura ambiente En este momento en la capital Tamaulipeca, Ciudad Victoria ¿Cuántas posibilidades o qué posibilidades hay Lo correcto, qué posibilidades hay para que llueva 20% el día de hoy Parecido al día de ayer Martes, pero que hubo tolvanera Que no la teníamos prevista Ni pronosticada De repente llegó Por los eventos que tenemos Meteorológicamente hablando Sobre la parte sur de Tamaulipas Y sobre acá por el altiplano también Que fue, pues, la tolvanera Que nos llegó del sur Pero hoy no tenemos pronóstico Viento El viento este que Del que hablo Pero es el clásico Todas las tardes A las 2 del sureste Con 21 kilómetros por hora Es el viento que tendremos hoy Al mediodía Y por la tarde Bueno, la temperatura máxima Hoy, por cierto Temperatura soportable De 34 y hasta Puede ser Va a oscilar la temperatura Entre 34 y 35 grados La mínima 22 grados Para mañana La puesta del sur Será a las 20 horas 22 minutos Y para esta noche Noche de miércoles Parcialmente nublado Temperatura 27 grados Posibilidades de lluvia También tenemos 20% Para esta noche Para dormir a gusto Viento del sur Con 10 kilómetros por hora Ahora Usted que lleva estadísticas Para cumplir Con sus compromisos Sus fechas Y sus planes Jueves, viernes, sábado Domingo y lunes Aquí tiene usted La información Del servicio meteorológico De ORT Para que usted Haga planes Precisamente Y compromisos Mañana jueves Muy soleado Viernes Parcialmente nublado Sábado Parcialmente nublado Domingo Y lunes Super Mega Soleado Y le voy a decir Porque Y sin lluvias Sin lluvias Le voy a decir Porque mañana jueves Comenzamos La escalera Hacia arriba 35 Mañana jueves 37 El viernes 39 El sábado 40 El domingo Y el lunes Tenemos por ahí Un 20% No, no tenemos Nada Dije cero probabilidad De lluvias Pero tenemos Un descenso de temperatura 32 grados Nada más De 40 a 38 El próximo lunes Pero eso sí Muy soleado Así están los próximos 5 días Tómalos en cuenta Anote por ahí Para que usted Esté bien informado Sobre lo que va a acontecer Los próximos 5 días A partir de mañana jueves Nuevo Laredo Reynosa y Matamoros Se reportan con parcialmente Nublado el cielo Muy soleado En Laredo Con 40 grados La temperatura máxima 25 a la mínima En Nuevo Laredo Hay 20% De posibilidades Para que llueva Reynosa tiene 10% Y Matamoros Tiene 20% Para que llueva En la frontera La Tamaulipeca Bueno Reynosa se va Con 36 grados La máxima 25 a la mínima Matamoros Con 34 a la máxima 24 a la mínima En Soto La Marina Bundio Hernández Nos reporta 24 Entre 23 y 24 grados Hay una temperatura Agradable En Soto La Marina Pero hay un 50% De posibilidades Para que llueva Con tormentas dispersas Por la tarde de hoy En Soto 34 la máxima 23 a la mínima En Ciudad Mante Que comenzó a llover En la mañana De momento no llueve En Ciudad Mante Está nubladón Pero tenemos Eso sí Tenemos el anuncio De tormentas Hoy Más adelante 80% De posibilidades La temperatura Agradable De 30 grados Refrescante La temperatura En Mante 22 a la mínima 80% También para Tampico Madero Altamira Con 28 grados Temperatura Muy agradable Por cierto En esta época De canícula Y de calor 24 a la mínima González Con tormentas Por la tarde En un 40% Se va con 30 grados La máxima 20 a la mínima En Ocampo Hay 90% En la posibilidad Pluvial Con tormentas Por la tarde 28 a la máxima 21 a la mínima En Monterrey Nuevo León Hoy se van con 35 La máxima Muy soleado 10% En la probabilidad De lluvias Y vámonos ahora Con Jaime Samarripa Para la ilustración De lo que tendremos A nivel de República Mexicana Precipitaciones Tormentas Muy fuertes Tormentas Fuertes Y lluvia Bueno Es el pronóstico Vamos a ver Durante las próximas horas Se prevén tormentas Muy fuertes En zonas de Sonora Chihuahua Durango Sinaloa Nayarit Oaxaca Chiapas Veracruz Veracruz Y tormentas Fuertes En regiones De Zacatecas Guanajuato Jalisco Colima Michoacán Y se ve donde Son tormentas Fuertes En regiones Sur En el sur De Tamaulipas De Mante Ciudad Mante Tampico Madero Altamira Bien Asimismo Se pronostican Lluvias Con intervalos De chubascos En áreas De Baja California Baja California Sur Coahuila Nuevo León San Luis Potosí Aguas Calientes Querétaro Hidalgo Puebla Tascala Nuevo León Estado de México Y Ciudad de México Las precipitaciones Son generadas Por la onda tropical Número 19 Que se extenderá En el sur De las costas De Guerrero Y Michoacán Y una zona De inestabilidad Que se localizará En el noreste De México El huracán Hillary En el océano Pacífico De categoría 2 En la escala Zafir Simpson Continúa Su desplazamiento Hacia el oeste Noroeste A 19 kilómetros Por hora Provocando oleaje De 2.5 A 3.5 metros En las costas Desde Michoacán Hasta Sinaloa Y Baja California Sur A las 4 de la mañana Del día de hoy Miércoles Tiempo del centro De México Hillary Hillary Se localizó A aproximadamente A 275 kilómetros Al sur De la isla Socorro Colima Y a 740 Al sur De Cabo San Lucas Baja California Sur Con vientos Máximos Sostenidos De 165 Y rachas De 205 Kilómetros Por hora También En el océano Pacífico El huracán Irwin Categoría 1 En la escala Zafir Simpson Tiene vientos Máximos Sostenidos De 130 Kilómetros Racha De 155 Y desplazamiento Y desplazamiento Al oeste Suroeste A 11 kilómetros Por hora Está Aproximadamente A 1390 kilómetros Al suroeste De Cabo San Lázaro Y a 1455 Kilómetros Al oeste Suroeste De Cabo San Lucas Amba localidades En Baja California Sur También se prevé Ambiente muy caluroso Con temperaturas Entre 35 Y 40 Grados En Baja California Y Sonora Bueno pues de momento Tenemos la La información Climática A las 10 De la mañana Con 28 minutos Le tengo una información Le tengo un apunte Metrológico Actualizado Si te gusta Escucharme en la parte Musical de la cotorra De 9 y media A 11 Ahí estamos con el Pronóstico del clima Para cualquier duda Que tenga Para los próximos 5 días O donde andan Los fenómenos meteorológicos También se los podemos Proporcionar 10 minutos ya Para las 9 horas Para las 9 de la mañana Y la temperatura Son 28 grados Aquí en el centro De la capital Tamaulipeca 25 para Ciudad Mante Aquí tenemos Pocas probabilidades Un 20% De lluvias Para el día Y para la noche Vamos a regresar Con Claudia Vázquez Para más información De Orte Noticias Claudia Muy buenos días Y hasta mañana